Todos los meses, durante los períodos de luna nueva, compartiremos momentos de reflexión, entrevistas y meditación, tratando de fortalecer las manos de quienes hoy prestan un servicio en favor de la evolución humana y planetaria. Sintonías de unidad Con la coordinación de hombres y mujeres de buena voluntad y miembros de la red de distribución de la gran invocación en el aire de Mantra FM 91.9 Un nuevo Aquí y Ahora se presenta ante nosotros. Estás en la frecuencia de Sintonías de Unidad, un espacio dedicado a la energía de la buena voluntad. Nos unimos para compartir cómo el proyecto jerárquico es llevado a cabo por los seres humanos. Reconoceremos que el arquetipo de amor se realiza en todos a través del servicio, en cualquiera de los campos de la vida social humana. Actualmente, el planeta atraviesa una profunda crisis de transformación, y la humanidad puede y debe ser un agente de esa transformación. A través del servicio desinteresado, reflexionando unidos, descubriremos y aprenderemos a reconocer y a emplear la energía de la buena voluntad. Recorreremos la obra de servidores de todas partes del mundo que nos hablarán de los diversos recorridos en los caminos de la evolución del alma. Gracias por escuchar y compartir Sintonías de Unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis, reestablezcan el plan de Dios en la tierra. Hola amigos, estamos hoy compartiendo este nuevo Novilunio en este programa que denominamos Sintonías de Unidad. Hoy celebramos el Novilunio de Capricornio, agradecemos a Radio Mantran esta oportunidad de reunirnos y a todos los que hacen posible este programa. Los que forman el nuevo grupo de servidores del mundo, son extraídos de todos los sectores de la empresa humana. Se lo descubre entre los trabajadores creadores y los industriales, en los hogares comunes y en las filas de los obreros. Algunos científicos repudian violentamente todo lo que no pudo ser comprobado. Sin embargo, dedican su habilidad y conocimiento científico al servicio de la humanidad. Cada uno en su campo científico elegido. Pero hoy día, inclusive, hay científicos que también integran la visión espiritual. Son pocos, pero van apareciendo. Hay educadores que procuran formular inteligentemente el conocimiento y poseen una comprensión de la acumulada sabiduría de las edades, que tratan de utilizar a fin de adaptarla a la nueva generación para que viva, bella, constructiva y creadoramente. En fin, hay servidores en todos lados, en todos los campos. En todos ellos se hace al espíritu de la luz y aman inteligentemente a sus semejantes. Bueno, ¿qué haremos hoy como grupos? Le vamos a contar brevemente. Vamos a conversar sobre John Kabat-Zinn y finalizaremos con un espacio meditativo. Es muy importante ir reconociendo a los discípulos y servidores de todo el mundo allí donde se encuentren, en cualquier campo del vivir humano donde ellos estén trabajando y sirviendo. Y si fuera posible, ayudarlos o fortalecer sus manos. Hoy vamos a hablar, como ya dijimos, de John Kabat-Zinn, introductor del Mindfulness, Meditación de Atención Plena en Occidente. Un pionero también en la medicina y en el ámbito universitario. Así que, adelante. Bueno, leeremos una escueta síntesis de la labor de John Kabat-Zinn. Gracias, en parte, a la labor de John Kabat-Zinn, términos como Mindfulness o Atención Plena, una forma de meditación sedente que se aplica a sí mismo, a la vida cotidiana, resultan cada vez más familiares en Occidente. Es por ello que queremos dedicarle este programa, ya que, aunque anteriormente psicólogos o filósofos como Carl Jan o Alan Watts, entre otros muchos, había mostrado interés por la meditación budista, el Tantra o el Tao, seguían siendo disciplinas a las cuales la ciencia actual no les prestaba demasiada atención, ni tampoco se había explorado su potencial terapéutico. Este doctor empezó a meditar cuando estudiaba Biología Molecular, a los 22 años, y encontró que la práctica de la meditación Zen unía en su vida dos corrientes que siempre había querido reconciliar, la ciencia y el arte. En la década de los 70, John Kabat-Zinn eligió la palabra Mindfulness para nombrar la meditación en su programa de reducción del estrés, con el objeto de salvar las reticencias existentes en ese tiempo, hacia la mística oriental, dándole el significado actual. Conciencia que surge al prestar atención con el propósito enfocado en el momento presente y sin juzgar. Dicho programa, que incorporaba Mindfulness como herramienta, se denominó Mindfulness Basal Stress Reduction, que en español se traduciría como reducción del estrés basada en la atención plena. A finales de los 70, fundó su primera clínica para reducir el estrés, que años después se convirtió en un centro pionero en llevar la meditación a los hospitales para mejorar la evolución y calidad de vida de los pacientes, aplicando el programa de reducción del estrés. Este programa lleva ya años sirviendo de modelo a diversos programas de meditación implantados en centros médicos de todo el mundo. Fundamental es su labor investigadora, que ha desarrollado principalmente en campos, como la influencia de la mente en procesos de curación, la aplicación clínica de la meditación o los efectos de la atención plena en el cerebro, el sistema inmunitario y la salud emocional. Además de los hospitales, el doctor Kabat-Shin ha llevado a cabo programas de meditación en cárceles y en empresas con un entorno laboral exigente. Hoy día existen instructores de Mindfulness en todo el mundo y diferentes versiones del programa ajustadas a diferentes necesidades y objetivos. Se imparten cursos de capacitación en muchísimas universidades de todo el mundo. La gran aportación de John Kabat-Shin es que ha logrado el reconocimiento científico occidental de una práctica oriental que anteriormente se relacionaba con algo reservado a los místicos, poco útil para el resto de las personas. Si no hubieran experimentos controlados por investigadores serios que avalan los beneficios de este tipo de meditación, habría sido prácticamente imposible que se despertara un interés tan generalizado en nuestra sociedad hacia el tema de la observación y la atención plena. Actualmente se han llevado a cabo programas de investigación científica sobre el Mindfulness que se encuentran por miles publicándose en revistas científicas de gran prestigio. Si bien es cierto que en un principio quizás solo se busque una mejoría de dolencias físicas o psicológicas, la práctica de esta meditación puede llevar a aquellos que la emprenden a estados ampliados de conciencia, convirtiéndose en un puente que nos acerca a lo espiritual, pues por medio de la observación atenta y el silencio que de la misma se deriva, podemos empezar a atisbar realidades profundas acerca de nuestra verdadera identidad. El que algunos grupos religiosos hayan denigrado o visto peligros en el Mindfulness es un indicador de que realmente puede ofrecer una nueva visión espiritual y un empoderamiento a las personas que regularmente lo practican. Ahora vamos a pasar a los libros que escribió hasta ahora durante toda su vida. John Kabat-Zinn ha publicado unos cuantos libros y muchos de ellos ya se han traducido al español. Un título que queremos destacar es la práctica de la atención plena. En el presente libro, el doctor Kabat-Zinn se centra en el poder transformador de la atención plena en nuestras vidas, tanto en nuestra dimensión más íntima como en la social. Describe cómo podemos conferir verdadero valor al momento presente y autorealizarnos como seres humanos con la práctica de la meditación. En último término, el propósito de este libro, la práctica de la atención plena, consiste en despertar en nosotros todo el potencial de un don que la mayoría infravaloramos, la sensibilidad. En una inteligente fusión entre ciencia, poesía y espiritualidad, Kabat-Zinn nos enseña que la meditación nunca es lo que uno piensa, piense uno lo que piense, y que en nuestra sociedad compleja y caótica, la práctica de la atención de una manera lúcida, sabia y efectiva, ya no es un lujo, sino una necesidad para nuestra salud emocional, física y espiritual. Es un libro de muchas páginas. Recientemente ha dividido Kabat-Zinn este libro en cuatro libros. En la diapositiva que tenemos en pantalla vemos a la izquierda el libro La práctica de la atención plena, y a la derecha los cuatro libros en los que lo dividió. Al mismo tiempo que los dividió, los actualiza y redistribuye su contenido, es decir, con toda la experiencia que fue logrando en el transcurso del tiempo. Así que ahora vamos a hacer un pequeño resumen de cada uno de esos cuatro libros. El primero se titula La meditación no es lo que crees, y nos dice así, A la vista de todo lo ocurrido, me ha parecido que sería útil para una nueva generación de lectores dividir este libro en cuatro volúmenes más breves. Dado que, en este momento, el lector sostiene en sus manos el primero de esos libros, supongo que, si lo ha seleccionado y leído hasta este punto, debe tener al menos un mínimo de curiosidad acerca de la meditación en general y del mindfulness en particular. No obstante, si el lector no experimenta esa curiosidad o bien le intimida un poco la idea de añadir la meditación a su vida, una cosa más que hacer y que insumirá un tiempo precioso del que cree no disponer, o le afecta lo que sus familiares y amigos puedan opinar, o incluso, si la idea misma de la meditación formal le repele o le parece descabeleada y poco práctica, no hay necesidad alguna de preocuparse. Eso no es un problema, puesto que la meditación, y en particular la meditación mindfulness, realmente no es lo que tradicionalmente creemos. algo que es capaz de proporcionar la meditación es transformar la relación que mantenemos con nuestros pensamientos, contribuyendo a que nos hagamos amigos de esa capacidad como uno más de los diferentes tipos de inteligencia de los que disponemos y que podemos utilizar en lugar de vernos atrapados por ella, como a menudo ocurre con nuestros pensamientos, cuando nos olvidamos de que no son la verdad, sino meros pensamientos, eventos en el campo de la conciencia. Podemos afirmar entonces que el presente libro cubre el qué y el porqué del mindfulness. El segundo libro de la serie se titula Despertar. Explora en detalle el modo de cultivar nuestra vida cotidiana de manera sistemática el mindfulness. Su poder curativo y transformador deriva de la práctica misma. Mindfulness no es una técnica, sino una manera de ser en sabia relación con la totalidad de nuestra experiencia interna y externa. Algo en lo que todos nuestros sentidos y como veremos hay más de cinco, desempeñan un papel fundamental y muy importante. Podríamos decir que el segundo volumen aborda en detalle el cómo del mindfulness tanto en su sentido de práctica meditativa formal como de modo de ser. El tercer libro, El poder sanador del mindfulness, se ocupa de las promesas del mindfulness, explorando sus potenciales beneficios desde una amplia perspectiva e incluyendo dos estudios en los que he participado directamente. No he documentado de manera exhaustiva los resultados de todos los nuevos estudios científicos que han salido a la luz desde 2005, porque eso sería abrumador y cada día aparecer más. Sin embargo, las principales tendencias se resumen en el prólogo de este tercer volumen, con referencias a libros que recogen algunas de las investigaciones recientes más interesantes. Además de la ciencia, el tercer libro de la serie también evoca parte de la belleza y la poesía inherentes a una amplia gama de perspectivas y circunstancias que podrían ser para nosotros tan escarecedoras como curativas. Algunas de ellas se basan en diferentes tradiciones meditativas, en particular el Zen, el Vipassana, el Sonchen, el Hatha Yoga, que me conmovieron profundamente y me impulsaron a tratar de integrar el Mindfulness en mi propia vida desde que tenía 21 años. Todas estas tradiciones subrayan el valor de la encamación del despertar y de nuestra interconexión intrínseca. Sus poderosas perspectivas, percepciones y prácticas nos han sido transmitidas a lo largo de los siglos a través de un notable linaje humano que en la actualidad sigue muy vivo y floreciente. Y finalmente, el cuarto libro que se titula Mindfulness para todos aborda la realización del Mindfulness en nuestra vida. Realización en el sentido de hacerlo real y encarnarlo lo mejor que podamos no sólo como individuos sino como miembros de la gran familia humana. Este libro se centra menos en nuestro propio cuerpo y más en el cuerpo político y en lo que nos han enseñado la medicina durante los últimos 40 años así como las tradiciones contemplativas de los últimos milenios. algo que podría revestir un alto valor para nosotros como Homo Sapiens Sapiens en este momento de nuestro planeta. También evoca nuestro propio potencial como seres humanos únicos que vivimos y respiramos así como nuestro lugar en un mundo mucho mayor cuando tratamos de implementar nuestra capacidad para despertar y saborear la creatividad la generosidad el cuidado el alivio y la sabiduría que emergen de manera natural al hacerlo. En este sentido este volumen aborda no sólo la realización individual sino también un despertar de carácter más social y de toda la especie a nuestro pleno potencial como seres humanos. Otros libros para destacar Mindfulness para principiantes es una invitación para que el lector modifique su relación con el modo en que piensa siente ama trabaja o juega y despierte y encarne de forma plena lo que realmente es. Los meditadores principiantes pero también los avesados descubrirán en estas páginas un valioso compendio de las prácticas y actitudes fundamentales que John Kabat-Zink ha desarrollado tras décadas de investigación enseñanza y práctica. Mindfulness en la vida cotidiana es una invitación para que el lector modifique su relación con el modo en que piensa ama trabaja y el libro vivir con plenitud las crisis el estrés puede agotar nuestras reservas de energía socava la salud y acotar incluso puede nuestra vida tornándonos más vulnerables a la ansiedad a la depresión y la enfermedad. Este libro que parte del conocido programa de reducción del estrés basado en el Mindfulness R.E.B. Larga AP de John Kabat-Zink y ha dado origen a un campo completamente nuevo de la medicina y de la psicología nos enseña a emplear prácticas corpomentales médicamente demostradas derivadas de la meditación y el yoga para contrarrestar los efectos del estrés reestablecer nuestro equilibrio corporal y mental y estimular el bienestar y la curación. El ejercicio regular de estas prácticas y su integración en nuestra vida cotidiana puede enseñarnos a vivir mejor con el dolor crónico reducir la ansiedad y mejorar la calidad global de nuestra vida y nuestras relaciones. Otros libros son Mindfulness para aliviar el dolor el poder de la tensión el poder curativo de la meditación llamando a tu propia puerta y otros libros y otros libros en colaboración. Vídeos en YouTube en español Hay infinidad de vídeos en internet si entran en YouTube y colocan en su buscador cabazín español aparecen infinidad de vídeos allí vemos en una conferencia titulada prácticas de Mindfulness con John Cabacín en Barcelona de Editorial Cairos en esta conferencia para presentar su libro La meditación no es lo que crees con una presencia de 350 asistentes preguntó ¿Quiénes meditan regularmente con la meditación Mindfulness? y el 90% levantó la mano Luego dirigió una meditación lo cual significa que para él lo más importante es la experiencia de la meditación de atención plena o de silencio También se encuentran una especie de playlist o lista de reproducción que se titula Lo mejor de Cabacín Mindfulness en español que tiene 12 vídeos y muchos otros vídeos más de diferentes conferencias Si estamos interesados en saber quién es Cabacín hay bastante material en YouTube Vamos a leer ahora una pequeña parte de una entrevista que le hicieron en Cuerpo Mente que se titula Meditar es una forma de amar y le preguntan ¿Usted se ha dedicado a enseñar una meditación llamada Mindfulness o atención plena? ¿Es la meditación de atención plena otra forma de llamar a la meditación budista o del yoga? En cierto modo Cabacín dice En cierto modo sí la atención plena es el núcleo o punto de unión de las diferentes prácticas meditativas existen 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 muchas corrientes y filosofías basadas en la meditación así como muchas técnicas para practicarla pero todas tienen en común esa atención plena que yo entiendo en un sentido amplio como conciencia pura todas las tradiciones han aludido a ella pero la práctica meditativa budista es lo que ha definido de forma más precisa la situación de ahí que la atención plena se haya considerado el eje de la meditación budista pero a mí dice Cabacín la atención plena me gusta definirla en términos prácticos como la conciencia que se despierta a raíz de prestar atención al momento presente de forma intencionada y sin juzgarlo y me gusta añadir como si tu vida dependiera de ello porque en muchos sentidos tanto literal como metafóricamente la vida puede depender de la calidad de esa atención y apertura del corazón y le hacen otra pregunta entre otras varias dice así la meditación enseña a no identificarse con lo que se siente o se piensa si no somos lo que pensamos ni lo que sentimos ¿qué somos? y Cabacín responde esa es la pregunta fundamental de cualquier práctica meditativa profunda ¿quién soy? o ¿qué soy? cuando en el día a día se nos hace esa pregunta solemos responder cómo nos llamamos a qué nos dedicamos dónde hemos nacido pero ¿quiénes somos más allá de todos esos atributos? la meditación de la atención plena plantea la pregunta constantemente pero no da ninguna de esas respuestas porque la respuesta no está en las palabras sino en el silencio permite darse cuenta de que si no eres quien piensas puede que seas la conciencia misma o dicho de otro modo eres aquel que está despierto no aquel que siente o piensa sino el que está presente el que formula la pregunta y la conciencia esa presencia mental es más poderosa que los pensamientos y los sentimientos porque permite arrojar luz sobre ellos comprenderlos e incluso cambiarlos bueno es parte de una entrevista que le hicieron en la página web cuerpo mente sí muy interesante muy profundo todo lo que dice en esa en esa entrevista un acto radical de amor externamente considerada la meditación parece situar el cuerpo en una quietud que suspende toda actividad e impide que nos entreguemos al flujo del movimiento en cualquier caso constituye una representación clara de la atención sabia un gesto interno que se origina en el silencio y expresa el cambio desde el hacer hasta el ser y por más que al comienzo pueda parecer artificial no tardamos en descubrir que en última instancia se trata de un acto de amor puro por la vida que se despliega tanto dentro como fuera de nosotros sentarnos y permanecer en silencio con nosotros mismos durante un tiempo es en realidad un verdadero acto de amor de hecho sentarse de este modo es asumir una actitud ante la vida tal como es porque al sentarnos y erguirnos asumimos la postura del aquí y ahora el reto de nuestro tiempo consiste en permanecer cuerdos en un mundo cada vez más loco pero ¿cómo hacerlo cuando nos hayamos sumidos en la cháchara perdidos en el desconcierto desconectados de lo que todo ello significa de quienes somos realmente y cuando toda actividad y logro revelan su vacío y nos damos cuenta de lo efímera que es la vida solo el amor en última instancia puede permitirnos entender lo que es real e importante por ello este acto radical de amor por la vida y por la emergencia de nuestro verdadero yo tiene un sentido muy profundo fue extractado del libro la meditación no es lo que crees bueno hasta aquí la lectura de los textos que hemos seleccionado para ustedes queridos docentes y ahora tenemos 20 minutos para conversar de este señor Kabat Zin que estudió biología molecular que el padre andaba en esa línea de investigación la madre era un artista y los dos lo influenciaron muchísimo él decidió entrar en biología molecular y alcanzó el doctorado y y bueno como bien leímos entró en contacto con la meditación zen y se puso a meditar entonces fue integrando todo ¿no? una gran valentía para integrar todo lo que él iba viviendo en un campo que la ciencia la ciencia es muy materialista muy separatista muy despectiva a veces ¿no? entonces él tuvo que superar muchos problemas para introducir este asunto de la meditación dentro de la universidad y tratar hacer que pacientes de la de la escuela de medicina meditaran ¿no? él cuenta en este libro que recién leímos que estaba con 100 pacientes haciendo una práctica de yoga y de meditación de atención plena porque no solo ayuda a reducir el estrés y la ansiedad sino que a muchos pacientes con dolor crónico la meditación les ayuda a llevar adelante ese dolor ¿no? y y estaban ahí en plena actividad y llegan unos médicos con aire de importantes la bata blanca el guardapolvo blanco un grupo y dice este señor dice bueno teníamos asignada esta sala y en este horario ¿qué pasa? no es que estamos nosotros también tenemos la sala asignada no sé qué habrá pasado lo dice y bueno veremos cómo lo arreglamos y el médico ese que parecía muy importante y realmente lo era uno de los máximos del hospital dijo esos que están ahí son pacientes y Kabat-Zinn le dice sí son pacientes estamos tratando de ayudarlos con la meditación ah qué interesante dijo bueno si son pacientes nosotros nos retiramos y buscaremos otra sala y él cuenta que ese ese médico tan importante después hizo amigo incluso le le pidió ayuda para implementar ese proyecto en alguno en alguno de sus propios pacientes y demuestra esto digamos lo difícil que ha sido para Kabat-Zinn introducir el mindfulness o la meditación de atención plena dentro del ambiente universitario y de las facultades de medicina o academia de medicina y que a su vez también había otros profesionales abiertos abiertos al cambio entonces a pesar de todo ello siguió adelante y este asunto de la atención plena nosotros nos hace referencia a lo que es el Agni Yoga el Agni Yoga tal como lo presenta Vicente Beltrán Anglada tiene tres vertientes la adaptabilidad la serena expectación y la atención profunda que puede ser bien atención plena entonces vemos como hay una cierta analogía entre el mindfulness de Kabat-Zinn y el Agni Yoga ¿qué les parece compañeros? pues mira podríamos decir por lo menos por mi parte que la meditación es un método científico tal y como yo la llevo la entiendo desde hace bastantes años y la grandeza del trabajo de Kabat-Zinn radica en que él parte de la ciencia desde el mundo del posicionamiento científico y intenta manifestar una explicar de manera racional científica una técnica que en Oriente era conocida técnica de meditación que también era conocida en Occidente lo que sucede que hay una diferencia entre la meditación occidental de pensamiento simiente y la oriental de silencio o atención plena pero que en una sociedad industrializada como Estados Unidos propagara esta técnica tiene un gran mérito porque prácticamente se trata de poner al alcance de todos aquellos que están interesados en mejorar su vida entre comillas una técnica que cuando se profundice en ella se lleven años trabajándola evidentemente va a darte un vuelco la conciencia ¿qué quiere decir esto? pues que te vas a conocer mejor vas a saber muy bien el papel que funciona la energía continua el movimiento esos pensamientos esos deseos que tenemos y vas a poder perfilar un propósito claro si no hay atención si no hay atención plena no hay absolutamente nada hay que decirlo claro los que hacemos Raja Yoga sabemos que hay que estar después de muchos años pues la atención está pero que al principio nos costaba estar atentos y nos costaba concentrarnos etcétera etcétera se trata de entender tal y como Vicente dijo mantener esa atención plena y poco a poco ir creciendo exponencialmente hasta que llega un momento que tal vez el nombre sea secundario si ponerle el nombre de Raja Yoga o no sino que eso corresponde a una etapa como de un segundo bautismo un nacimiento de conciencia a unos niveles muy elevados pero hay que empezar por lo más básico por el día a día y en el día a día está la mejor escuela de la vida bueno hay una pregunta en la emisión por Youtube que dice así hola me llamo Sara vivo en Guipúzcoa me ha me he preguntado muchas veces si sé meditar o quizás medito continuamente ya que mayoritariamente mantengo atención a mis pensamientos y a lo que genero ¿qué te parece Marcela? bueno de acuerdo a lo que estamos comentando hoy está meditando por supuesto ya que la meditación de atención plena como su mismo nombre lo indica es la atención a todo lo que va sucediendo dentro nuestro y también fuera y en esa atención profunda se van precipitando muchas cuestiones internas como ser la aparición de emociones pensamientos y lo de lo que se trata es de estar atentos también a todo todo ese contenido y cuando ella habla de la atención a los pensamientos es bueno darse cuenta de de la existencia de los pensamientos de cómo nos influyen es decir planteamos esto y respondiendo también a las preguntas generales que habías hecho Dani Agni Yoga plantea la atención profunda una atención que se va profundizando y surge el silencio en esa atención tenemos una atención a lo que sucede dentro nuestro tal como lo va planteando Kabat Singh también y lo que sucede fuera lo que pasa es que cuando la atención se va profundizando ese contacto interno también va siendo más profundo distinto sumergiéndose en el silencio abriéndose esas puertas a los mundos internos invisibles entonces si ese silencio se va prolongando surge la serena expectación y esto nos permite la adaptabilidad que son los pilares no los pilares que nos enseña Vicente Beltrán Anglada sobre el Agni Yoga entonces le podemos como decía Jesús le ponemos el mismo nombre o no en realidad se trata de la práctica de la vivencia más que de cuestiones intelectuales practicar la atención profunda y a partir de ahí surge como un darse cuenta de muchas cosas entonces ya no es lo que está solamente lo que está escrito sino la experiencia que cada uno va teniendo en cuanto a la atención si estamos atentos esa atención profunda continuada estamos meditando así que bueno eso me parece importante decirlo bueno hay gente que dice el Mindfulness no es Agni Yoga lo dicen con contundencia lo dicen con contundencia y yo me yo me pregunto si saben lo que es el Mindfulness y digamos una cosa es leer sobre el Mindfulness como leímos hoy y otra cosa es haber hecho un curso yo hice un curso en la Universidad Favaloro de Buenos Aires Carmen nuestra compañera hizo un curso también en otra universidad acá de España y hemos hemos contrastado las prácticas que le enseñaron a ella me enseñaron a mí que es el curso ese que mencionamos de reducción del estrés de ocho semanas y ellos ahí plantean la atención en dos vertientes la atención formal y la atención informal la atención formal es sentarse en una silla o sentarse en el suelo en posición del otro si les dan los pies a que se sienta pero bueno es sentarse y hacer silencio con profunda atención entonces el ambiente puede ser silencioso porque nos retiramos en un lugar de nuestra casa que lo sea a la mañana temprano y practicamos la atención esa es la práctica formal y la práctica informal ellos dicen presten atención a todo lo que ocurre en vuestra vida entonces Vicente Beltrán Anglada con la primera la primera digamos regla operativa del Agni Yoga dice prestar atención a todo lo que ocurre dentro y fuera de nosotros durante las 24 horas del día y bueno es lo mismo que plantea el Mindfulness atención es atención ya sea que estemos meditando en forma sentada o estemos viviendo y entonces una pregunta que me surge es que si podríamos inferir que el Mindfulness es una especie de Agni Yoga de mayor difusión popular al ser aceptado científicamente y darse curso en muchas universidades y que mucha gente lo toma sin necesidad de saber nada de esoterismo del chakra del corazón del plano búdico como nosotros solemos hablar cuando hablamos del Agni Yoga y yo creo que sí que realmente el valor de Kabat-Zinn es haber presentado la atención plena o el Mindfulness que es la traducción de Mindfulness es atención plena y que ese tipo de meditación fue diseñada por el propio Buda él mismo lo dice que haya sido aceptado en Occidente y que se hagan investigaciones científicas a qué pasa con los con dos grupos uno que hace la meditación de atención plena y otro que no como y después medir indicadores de estrés como el cortisol y se comprueba realmente que hay logros ¿no? la meditación de atención plena funciona entonces al funcionar los científicos no se preocupan de dónde surge la atención plena y si tiene alguna connotación budista o no entonces entró en el terreno del vivir humano sin ninguna connotación religiosa de corriente espiritual y eso es lo valioso porque cualquiera puede practicarla ¿no? esa es la reflexión que me surge ¿qué les parece? ahora el maestro Moria el maestro Moria fue el impulsor del Agni Yoga en el mundo ¿podríamos decir que que Kabat-Zinn es un discípulo del maestro Moria? sería muy aventurado eso es muy complicado decirlo y mejor que no aventuremos nada lo importante con las prácticas meditativas es que realmente seamos fieles y tengamos la santa paciencia y la continua perseverancia y nos daremos cuenta que cuando haya pasado un tiempo el resultado está ahí y tal vez el resultado nos va a dar una perspectiva de la vida completamente distinta que hasta ese momento no teníamos se genera un cambio muy profundo eso sí que yo lo puedo decir por mi propio caso y casos que he visto de compañeros y compañeras a mi alrededor tanto es así que llega un momento que aquella persona que habíamos conocido con estas características es otra donde la sinceridad la profundidad y el silencio predomina y estas son características que debemos tener muy en cuenta porque estamos en un mundo como él dice ahí continuamente de cháchara de ruido de miedos por la televisión por los servicios informativos etcétera entonces esta técnica de meditación como cualquier meditación bien realizada tiene la capacidad de abstraer tu conciencia en un punto más elevado y darte cuenta que cuando vas ascendiendo los problemas que cada día le damos dedicamos tanta atención no son tales problemas sino un miedo y una falsa percepción de la realidad por lo tanto la meditación te aclara la mente y con el tiempo con el tiempo te va a llevar más allá de la mente al plano de la intuición Marce bueno yo recomendaría a todos los que nos nos escuchan que vean también los videos de Kabat Singh porque él va explicando en distintos videos en sus charlas conferencias de qué se trata realmente Mindfulness y ayer veía uno una conferencia donde la mayoría del auditorio practicaban ¿no? practicaban atención plena y uno siempre dice bueno quiero que pasen esto en el mundo que todo cambie y ver tanta gente que practica en el mundo la atención plena es un canto realmente de esperanza de esperanza de una humanidad más consciente y Kabat Singh bueno es quien ayuda a que todo este proceso vaya siendo una realidad en la medida que brinda esta oportunidad de práctica de la atención plena y tanta gente por ejemplo vos Dani que sos instructores también me imagino de atención plena bueno ha traído este conocimiento para muchos grupos y muchas personas que quizás también estén practicando y así otras personas entonces valorar la obra que hace Kabat Singh me parece que surge de poder entender por dónde viene ese cambio que él propone a través de la práctica no solo a través de la lectura de algo sino la práctica consciente la atención profunda y no se trata me parece de que la gente en general pase a una meditación o a otra o a ver es que cada persona en el momento que le corresponde encontrará la meditación que es para su momento de vida de ser de servicio de lo que fuera entonces yo agradecería a Kabat Singh desde lo que voy comprendiendo por el enorme trabajo que ha realizado también por la constancia de todas estas investigaciones que ha presentado acercando a la ciencia y a la meditación y como bien bien dicen todos estos textos la pintura la poesía todo que viene de la atención plena que ya ha sido recepcionada por Oriente tanto por Japón y por China tienen esa base de la atención el vacío entonces pareciera que es algo que se va expandiendo maravillosamente por todo el mundo bueno Dani siempre agradecer a estos servidores realmente si por ejemplo el caso de Krishnamurti que toda su vida dio charlas y que hablaba de la atención de la atención profunda de la mente silenciosa cuando se murió Vicente dijo que bueno ahora puedo decir que Krishnamurti era un discípulo del maestro Moria y que su mensaje es un mensaje de Agni Yoga completamente de Agni Yoga y de Kabat Singh no podemos aventurar si es un discípulo del maestro Moria lo que sí es un discípulo por la labor que hizo a través de la meditación de atención plena y la difusión del Agni Yoga aunque no sea con ese nombre él hizo la difusión con el nombre de Mindfulness y yo me pregunto las tres reglas del Agni Yoga la atención profunda la serena expectación y la adaptabilidad ¿Quién de los que conocemos ha escrito un libro tan grande como la práctica de la atención plena que creo que tiene 600, 700 páginas como Kabat Singh y ha dedicado a llevar eso a la práctica a través de un curso a través de un proyecto a través de investigaciones realmente hay que hay que agradecer mucho como vos dijiste Marcela Kabat Singh por su labor y aquellos que en este programa de Sintonía de Unidad hablamos de los servidores de la humanidad aquellos que ayudan a los seres humanos a vivir mejor son realmente servidores de la humanidad así que bueno esperamos haber ayudado con esto a Kabat Singh a que se conozca el Mindfulness que es lo que intentamos hacer en este programa ¿no? y ahora si les parece vamos porque se está acabando el tiempo al espacio meditativo bueno vamos a recitar dos mantras el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo y la gran invocación y siempre que hay una actividad meditativa como bien dijo Jesús hay que prestar mucha atención mucha atención y silenciar los vehículos de la personalidad el vehículo físico a través de la relajación el vehículo emocional a través de la observación atenta de las emociones que podamos tener y no llevarles mucho el apunte dejarlas pasar y atención a los pensamientos que cuando la conciencia presta atención sobre los pensamientos estos desaparecen y se revientan como pompas de jabón y en ese silencio profundo lo experimentamos lo vivimos y lo profundizamos todo lo más que podamos y en ese estado recitamos los mantras mantras del nuevo grupo de servidores del mundo que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos la inofensividad y la correcta palabra a medida que pronunciamos la gran invocación visualicemos la luz el amor el amor y el poder o voluntad al bien irradiándose sobre la conciencia humana desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a las mentes de los hombres que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres el propósito que los maestros conocen y sirven desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se haya el mal que la luz el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra y terminamos recitando una vez la palabra sagrada bueno gracias Dani queremos recordarles que los días miércoles 13 horas Argentina está sirviendo a la humanidad y el próximo miércoles trataremos el tema karma y dharma así que están todos invitados a participar y a visitar el canal youtube de sirviendo a la humanidad bueno y otra actividad que está en sintonía con lo que hablamos hoy son las meditaciones de silencio hay un grupo de amigos interesados en la meditación de silencio y en vivenciar en experimentar la meditación grupal decidió reunirse dos veces por semana para compartir esa experiencia de una meditación de silencio la cita es todos los lunes y viernes a las 18 horas de Argentina 22 horas de España y horarios equivalentes en otros países se realiza a través de la plataforma google meet los datos para entrar están aquí en la pantalla o en el face del programa y también pueden consultar el grupo de facebook titulado silencios y vivencias que es el lugar donde los meditadores de silencio comparten ideas acerca de la importancia de vivir el silencio como una forma de entrar a las realidades espirituales y trascendentes y bueno hemos llegado al final de sintonías de unidad un abrazo fraterno para todos y mucho mucho amor y mucho no 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 Gracias por ver el video.